A mi hermano le encanta la pizza Y quiero conseguir que la odie La espira o ir a esquiar Uff, eh, yo creo que ir a esquiar Nada como eso Ir a esquiar o una pizza Uff, eh, una pizza Genial Pizza o una casa en el Lego Ah, me da igual el Lego Una pizza, sí La última, la última, eh Pizza o comida infinita La pizza, la pizza ¿Qué? Ah, loco Toma tu pizza Oh, me encanta Toma otra pizza ¿Otra más? Claro Madre mía, que locura Otra más ¿Otra más? Bueno, eres el mejor Ya casi, ya casi ¿No quieres más? No, no, estoy repleto Quinta pizza ¿Qué dices? No puedo más Odio la pizza por tu culpa, tío La odio Conseguido